vamos a ver en este vídeo lo que son las los selectores de clases vamos a eliminar lo que hemos hecho en el vídeo tutorial anterior vamos a eliminar simplemente los id de los párrafos y vamos a crear otros elementos acá por ejemplo vamos a crear un div y le vamos a poner un texto de relleno y listo entonces como se define una clase primero tenemos que agregar lo que es el atributo class al elemento que queremos aplicar el sss mediante una clase por ejemplo vamos a ponerle acá class igual abrimos cerramos comillas y acá adentro le definimos el nombre de la clase por ejemplo le vamos a poner que la clase se va a llamar párrafo 1 por ejemplo y en css para aplicar los estilos le ponemos un punto y después el nombre de la clase que le hemos definido que en este caso es párrafo 1 entonces se lo ponemos y después ponemos punto perdón abrimos cerramos llaves y entonces acá aplicamos los estilos por ejemplo le ponemos color y le vamos a poner vamos a ponerle un rojo red vamos a recargar este ejemplo y como podemos ver se aplica simplemente al primer estilo al primer elemento que hemos seleccionado que es el que tiene la clase párrafo 1 que es el primer párrafo las clases si se pueden utilizar para varios elementos al contrario los id que solamente para uno por ejemplo ahora estos dos párrafos tienen la clase párrafo 1 y los dos van a tomar los estilos que estamos definiendo acá si recargamos esto vamos a ver que se está aplicando y también podemos ponérsela si queremos a otro elemento como las clases como les digo se pueden utilizar para varios elementos como estaba viendo acá y funciona como lo estamos viendo entonces acá también podemos seleccionar un elemento por ejemplo decirle que queremos aplicarle solamente a este div y para ello se le pone así ponemos div punto y la clase aquí le estamos diciendo a css que queremos aplicarle solamente estos estilos al div que tenga la clase párrafo 1 si recargamos esto vamos a ver que solamente el div que tiene esa clase pues se le está aplicando porque aquí lo hemos aplicado podemos ponerle también por ejemplo p estamos diciendo que se le aplique los estilos que tenemos acá solo a los párrafos o al párrafo que tenga la clase párrafo 1 en este caso son dos párrafos que tienen esa clase entonces a estos dos se le va a aplicar ese estilo y ahí lo tenemos como podemos ver se aplica a los dos elementos también podemos tener más de una clase en un en un elemento por ejemplo acá puedo decirle yo que tenga por ejemplo la clase div vamos a ponerle así a esa clase y acá podemos decirle acá como lo vimos anteriormente ponemos punto y el nombre de la clase que le pusimos div y el color sería rojo y ahí está cambiando también podemos decirle que queremos aplicarle al elemento que tenga la clase párrafo 1 y la clase div se le pone acá por ejemplo punto la clase 1 punto la clase 2 y si quiere ponerle más clases pues también y acá como solamente tenemos dos vamos a ponerle estamos diciéndole acá que queremos seleccionar el elemento que tenga la clase div y la clase párrafo sería este div que tenemos acá tienen las dos clases y entonces se le aplicarán solamente a ese elemento como lo estamos viendo acá si le ponemos acá por ejemplo párrafo lo voy a dejar y le vamos a decir que queremos aplicarle los estos elementos al elemento que tenga la clase párrafo y párrafo 1 sería el que tenemos acá en medio entonces seleccionan estos dos que estamos viendo acá recargamos y ahí lo tenemos como podemos ver se aplican a este elemento que cumple con las dos clases que te estamos definiendo acá en ccs también podemos seleccionar más de una clase como lo vimos anteriormente vamos a decirle que se le agreguen estos estilos al elemento que tenga la clase párrafo y el elemento que tenga la clase párrafo que tenga también la clase div que le agregamos acá abajo le ponemos un punto div y si recargamos vamos a ver que se aplica al primero al segundo perdón y el último porque porque aquí decimos todos los elementos que tengan la clase párrafo y también lo que tengan la clase div entonces quien tiene la clase párrafo es el segundo párrafo y el div tiene la clase div entonces se le aplican a esos dos elementos entonces lo más recomendable para los desarrollos es utilizar simplemente clases nada de selectores de etiqueta y tampoco selectores de id de id los id se utilizan más que todo para javascript como les he dicho anteriormente por ejemplo si tenemos un nav voy a crear un nav aquí voy a eliminar los estilos acá también por ejemplo acá en el html tenemos un nav y dentro del escenario tenemos un botón por ejemplo por decirlo así con botón tenemos un botón que diga menú por ejemplo y al hacer clic en este en este botoncito se va a mostrar el menú se utiliza lo que es javascript y se le pone un id pero esto no lo vamos a ver nosotros porque simplemente eso es de javascript aquí estamos aprendiendo ccs por ejemplo aquí se le pone btn por ejemplo botón y el hacer clic ahí con javascript pues lo manejamos entonces lo dice se le pone más que todo para para javascript para ccs pues lo más recomendable es utilizar lo que son clases y también selectores por atributo también eso lo vamos a ver más adelante entonces acá les voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo trabajar con ccs y con clases vamos a tomar el típico ejemplo de que tenemos una barra de navegación dentro de ella tenemos un lobo por ejemplo volvamos a poner mejor no una navegación sino que un encabezado por ejemplo un header dentro de este header tenemos por ejemplo un div que va a tener lo que es el logo y también dentro del header desde que tenemos acá tenemos lo que es el nav o una navegación entonces cómo aplicaríamos ccs mediante clases a este a este elemento entonces si ustedes después le ponen acá header después div y después snap pues recordemos que los selectores de etiquetas pues no son recomendables lo que se hace con clases entonces ponemos acá por ejemplo le agregamos una clase y le ponemos al header por ejemplo clase header supongamos que este va a ser el header para darle para el estilo ponemos punto header o header como quieran llamarle y después al elemento que está dentro le podemos poner por ejemplo este es el logo del encabezado podemos ponerle una clase que diga header-logo y le aplicaríamos un estilo acá al logo ponemos el punto header-logo aquí es el logo equivocado ahí lo tenemos y también acá tendríamos lo que es la navegación del header o del encabezado y podríamos ponerle una clase clase header-logo o header-nab perdón header-nab y le pondríamos esta clase en ccs aunque tampoco es recomendable ponerle clases a todo acá porque el ejemplo lo amerita por ejemplo acá también dentro del nav podría ir una una ul y dentro de los de la ul podrían ir unos li por ejemplo vamos a ponerle unos unos cinco elementos que va a tener el menú y dentro de aquí podría ir un nav o una perdón una etiqueta a que no me deja mostrarlo entonces puedo ponerle a ahí lo tenemos voy a copiarlo tenemos opción uno vamos a ponerlo acá la segunda opción opción dos bueno en href no sino que es acá opción dos voy a copiar este ese texto para pegarlo acá y acá pues tengo un pequeño problema este li creo que lo puse de más copiamos esto pegamos eliminamos este pequeño espacio y aquí lo tenemos entonces ya tenemos como un encabezado que tiene un logo que tiene un nav y dentro del nav pues hay varios elementos que estamos viendo acá entonces más adelante vamos a ver cómo cómo seleccionar los hijos que están dentro de ellos hijos directos e hijos indirectos en este caso solamente estamos viendo cómo ir aplicando los estilos a cada elemento que tiene una clase después podemos entrar a por ejemplo seleccionamos el este el header nav y podemos aplicarle estilos a los ul a los li a los a y así sucesivamente entonces eso lo vamos a ir viendo en los video tutorial anteriores en este ejemplo simplemente era para mostrarles cómo ir trabajando con con las clases por ejemplo tenemos el header ponemos header o sea que va a ser referencia a clase encabezado dentro del encabezado tenemos lo que es un logo podemos ponerle header y el logo y después podemos tener lo que es el header nav que haría referencia a la barra de navegación y dentro de aquí podrían haber otros elementos que no es necesario colocarle lo que es una clase ni un id ni nada de eso simplemente se puede utilizar esta clase que tenemos acá para ir aplicando estilos a estos elementos eso lo vamos a ir viendo en los siguientes video tutoriales nos vemos en el próximo video